Yo te hago volver en el tiempo La candela en la pista subiendo Una mentira sirviendo De moquetero en defensa de la verdad Dale movimiento bien lento Hace tiempo que no te veía Solo disfruta del momento Mientras te como la pista Voy en secundes pa'lante Perreo bella que voy pa'lante Dime si te gusta yo una mano pa'l volante Matamos aquí la seca Mejor que nadie lo sepa Nos volamos de la Judy Nos volamos de los fecas Nos vamos pa'l' atraco Aquí no andamos con la pera Oye soy el masquerillo Pero dime que me frenan Nena soy un mal parillo Ya que me gustan las perras Ya no andamos por encima Ya no somos de la tierra Hace rato que lo pasé Ahora me llaman pa' los fetes La meté de hasta gama Ya lo pasé Jugando a dos bandos Ya lo pillé ¿Y qué, qué? Dale movimiento bien lento Hace tiempo que no te veía Solo disfruta del momento Mientras te como la pista la enciendo Me la engancho En la cara te dejamos un hoyo ancho De modo cacería Están cazándome hace rato Si querés guerrearme Dale, métete pa'l ring O si querés bajarme Dale, comete este beat Y cocho Es solo roso Rápido y furioso Estoy poderoso No sea mentiroso Que yo a usted no lo conozco Parezco joyería Y ya me quieren como loco Ya me quieren como loco Yo te hago volver en el tiempo La candela y la pista subiendo Una mentira sirviendo De moquetero en defensa de la verdad Dale movimiento bien lento Hace tiempo que no te veía Solo disfruta del momento Mientras te como la pista la enciendo Quieras, te gusta como yo te hago tierra Quieras, encima de la navetilla nueva Fumándome unos finos Voy pasando por afuera Mientras voy quedando chino La misión queda certera Puesta pa' meterle Nunca anda con la cera Sin hasta abajo el perreo Hasta abajo se le peba En media choronga se pelea No se queda Y siempre que ella sale La mente la trapa pela Quieras Yo te hago volver en el tiempo La candela y la pista subiendo Una mentira sirviendo De moquetero en defensa Disfruta de la verdad Dale movimiento bien lento Hace tiempo que no te veía Solo disfruta del momento Mientras te como la pista la enciendo Rakatá, 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 Cata, 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 Cata Oye, y cuando, oye Dímelo, Chris, dímelo, Chris Oye, oye Y pa' los tiempos de antes Ya, ya, ya Desafío Mafia Desafío Mafia Máfia, máfia